Que hay un reflexito que dice, es para afuera que va, y es para afuera que va. Pero hay otro reflexito que dice, que fue el que tiraron, se va, se va, me voy, me voy, pero me voy con la frente y nada. La caja de Pandora que dice, ya la tienen en la mano. Porque ahí nada se hace, nada se hace para ocultarse. Ahí todo está hecho ahí. Y le dije al director Fernández, casi director, profeta no sé yo, o otro niño. Que de que entre ahí y haga la primera firma, eso queda ahí. Eso no se borra. Eso no se borra, ni se cambia. Y tú hay que hablar de Pedro de la Marcha, que venga ahí y busque. Que venga ahí y busque. Y pruebe. Porque si de responsabilidad va a hablar, primero viene la suya. Y después diga la verdad. Nosotros construimos ese letrero que está ahí. Compramos la guagua del director que usamos como director. Estamos construyendo un cementerio donde va a invertir más de 7 billones y pico de pesos. Y eso no lo ha dado nadie. Eso ha llegado ahí y se ha gastado. Que vayan y cubriquen. Que vayan y analicen. Terminamos ahora de inaugurar, antes de ayer, abajo lluvia, los productos de los cerros. Hemos construido entre 10 y 15 casas entre remodelación y construidas como la de Neno, la de Johan, la de Zombie, la de Yanni, la de la curva de Gajo Bonito. Una de dos plantas, la de la que está ahora en España, Sandra, Sandra, que esa solamente en un solo lado tiene más de 20 líneas de rojo para poder guardar el tejido. Como que también remodelamos ahí a la de Puchuco, que la íbamos a completar. Pero la doña, cuando le pusimos la especial, la dijo que esa no era, que era de tablita, que era la puesta no era esta, que era la otra. Una mujer de 100, casi 100 años. ¿Cómo lo podemos discutir con ella? También ahí en los cerros, en la familia de Chico, también remodelamos vivienda. O sea, hemos trabajado. Conseguimos con el señor presidente cuando cumpliera esa funeraria. Es verdad que el ayuntamiento no gastó el peso. Solamente equipamiento de greca, papel, bebedero, alfombra y un sinnúmero de cosas que son muy sencillas. Pero lo demás equipamiento lo hizo el señor presidente de la República. Quien debo agradecer esa gran amistad y ese gran cariño que tiene conmigo. Como también agradecer a la gobernadora, Luisa de la Mota, que me dio mucho apoyo. A nuestro gran senador y próximo senador, Ramón Rogelio Genao. No he castigado el esfuerzo en que este distrito siga progresando. Le agradezco infinitamente a Aito Vizional, a Felipe López, igualmente a Kiko Marte, a Juanito Luna, a Wadi Brea. Que me han dado un gran apoyo en cuanto a cosas que se han solicitado. Muchas no han llegado. Pero tal vez con el transcurso ahora. Porque decía y dije que en tres ocasiones he recibido este ayuntamiento en rojo. Y en tres ocasiones lo entrego en azules. Y he dicho a la comisión, que debo agradecer del Partido Revolucionario Moderno, que en dos ocasiones lo hicieron el jueves. Y dimos un recorrido. Y ayer, lamento que no le di comida, trabajaron hasta las dos y pico de la tarde. Y me dolió porque eso se me fue de la mano. Hombre como yo, que me guste beber y comer, que me han castigado. Pero le pido disculpas. Le pido disculpas por no darle la comida. Pero 19 bloques. Hemos que entregar. Empezando por cada uno. Es verdad que estamos entregando equipamientos, equipos que no son nuevos. Son equipos que son usados porque camioncitos azules. Ustedes ven como no lo entregaron y ustedes están viendo como lo estamos entregando hoy. Son vehículos que fácilmente fallan. El camión grande, compartador, lo paramos bien. Y ayer cuando fueron a prender, lo no prendimos. Es un dolor de cabeza grande. Fernández ahora lo va a tener. No son equipos nuevos. Están funcionando y han funcionado. Y han hecho el trabajo. Que hay que gastar mucho, se ha gastado. Pero se ha hecho el trabajo. Nosotros no debemos de hablar mucho. Las obras están ahí. Y como no hay santo nuevo, los viejos no hacen nada. Los viejos no hacen nada. Vamos a terminar esto para que el nuevo comience con sus palabras y sus obras. Pero antes, debo decirle que en cuenta bancaria hay 501.092,94. Pero hay un compromiso con la energía elevor. que son de un compromiso con los valores. Que como ayuntamiento, debo tener la responsabilidad de cubrir. No quise pagarlo porque el nuevo director debe de negociar. Porque nos están poniendo muy poco dinero a nosotros, porque pagamos poco. Y lo que ellos tienen que pagar por el tendido eléctrico, tienen que sobrepasar eso. Pero eso hay que ir a Santiago. Hablamos con el presidente, vino aquí. Y hemos dejado en fondo esos 322.789 para que en caso que se lo cobren, lo paguen de ahí. Y le dejamos un total de 178.311 pesos en cuenta bancaria. Y también, señor director, 8.000 pesos de combustible que nos puede retirar mañana mismo en la bomba ESO. Porque hicimos un cheque con 8.000 pesos más para terminar de completar los camiones de ayer. Al no poderse completar, ese dinero está allá. Pero hasta los camiones los dejamos con combustible todo lleno. Todo lleno. Y dejamos con goma que pueden trabajar este año. Pueden trabajar este año y algo de los otros. Tanto las guaguas como los camiones. Y también con seguro, todo con seguro, hasta un motor. Hasta un motor que tenga este ayuntamiento tiene seguro por 3 y 6 meses para adelante. Así es que afuera estoy, afuera quedaré y les pido al nuevo director que trabaje para que el otro 2028 también lo estemos aquí proclamando otra vez como síntico. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.